Buenos días a todos, muy buen día Gobernador. Comentarles que este programa de bacheo nace de la necesidad, como ya lo expresaba, de múltiples quejas. Comentarles que un bacheo normalmente se realiza donde aún la superficie de rodamiento está en buenas condiciones. ¿Qué produce a veces ese bache? El tema de que la precipitación pluvial, el mantenimiento de alguna fuga que se realizó, un drenaje y que no fue bien realizada. O sea, presenta ya gritamiento, llueve, penetra, reblandece el asfalto y empieza a socavar y a hacer un bache. El programa que tenemos es para atender más de 100 mil metros cuadrados de superficie, más de 1500 puntos. Estamos haciendo un programa para que tengamos 20 frentes y lo vamos a hacer por la noche, a partir de las 9 de la noche. En caso de que tengamos alguna vialidad donde no esté muy transitada y podamos atenderla en el día diurno, lo vamos a atender sin problema. ¿Qué es lo que recomendamos en muchos de los casos? Su precaución y su paciencia. Estaremos señalizando para que no se den estos sucesos de conflictos viales. ¿Qué hacemos en algunos puntos donde ya está muy dañado el asfalto? Vamos a tener que relaminar, porque a veces también una vialidad ya está muy bacheada, muy utilizada y ese bache ya no va a servir. ¿Sería el cuánto, señor? Estamos empezando a partir de hoy y serían 30 días aproximadamente. Muchas gracias, pues estemos muy atentos a ello. Gracias. Gracias.